Este es un respirador automatizado, una idea que surgió en tiempo de pandemia para apoyar al personal médico. Tiene muchas particularidades, así nos cuenta su creadora, una joven estudiante de bachillerato. Básicamente su funcionamiento es que aquí está la estructura que sostiene el ambu, que es la que podría ser utilizada en una mesita de noche a la parte del paciente, para luego solo poner la mascarilla y estos dos pistones que están conectados a estos dos que son los motores, son los encargados de hacer la presión, que es la que saca el aire para poder ayudar al paciente. Pero esto lo ha realizado con el apoyo del profesor de informática y robótica, poniendo en práctica los conocimientos en clases. Lo consultamos con un médico internista, el cual lo probó y nos dio la certificación de que sí era funcional. Para mí es un orgullo que estos alumnos estén dando todo de sí, creando inventos que van a ayudar en algún momento a la sociedad. Así como este prototipo, han diseñado otros a base de legos. Por ejemplo, este proyecto, una pulsera que tiene sensores infrarrojos que detectan si hay obstáculos adelante. La función principal que cumple nuestro mecanismo es ayudar a las personas con dificultades para visualizar su entorno. Este mecanismo sería de vital importancia para facilitar la vida de estos. Con el uso de la tecnología, los estudiantes han diseñado este microscopio, que en una sola vez se pueden hacer varias muestras. Por medio de un switch se puede ir cambiando y se puede ir viendo con mayor facilidad. Es una gran practicidad que se nos da a la hora de ver las muestras. La cámara digital microscópica puede verse por medio de la pantalla de un teléfono, puede verse por medio de la pantalla de una computadora, por medio del cañón de un laboratorio. Ellos tienen muchas expectativas con estos inventos, porque participarán en ferias de ciencia en Guatemala y Argentina. Con estos proyectos, El Salvador será el único país centroamericano que participará próximamente en la feria de expociencia de la Universidad de Bosco en Kazajistán. Estefanía Enríquez, Telenoticia 21.